Koizumi Risa es más alta que el promedio en Japón, y eso le dificulta conseguir novio, hasta que consigue a Atsushi Otani. Juntos se ayudan para conseguir pareja, pero todo da un giro inesperado cuando se dan cuenta de que se llevan mejor de lo que esperaban. Así que hoy les presento las 26 curiosidades de Lovely Complex. Lovely Complex es un manga escrito e ilustrado por la mangaka Aya Nakahara. Su editorial fue Shueisha, siendo publicado por la revista Margaret. Cuenta con 17 volúmenes que se extendieron desde septiembre del 2001 a diciembre del 2006. Su serie de animación fue dirigida por Kounosuke Uda y producida por Hiromi Seki en el estudio Toei Animation. Contó con 24 capítulos que se emitieron desde el 7 de abril del 2007 hasta el 29 de septiembre del mismo año. Entre el staff tenemos a Akemi Okamura, dándole voz a Risa Koizumi, Akira Nagata, Atsushi Otani, Saori Higashi, Anobuko Ishihara, Yasuhiko Tokuyama, Ahei Kichi Nakao, Kazuko Koshima, Achi Haru Tanaka, Kenjiro Suda, Arioji Suzuki, Ayuki Matsuoka como Mayukansaki, Kae Araki como Mimi Yoshioka, y Hiroki Shimawada como Kihori Kazuki, entre otros. Desde el episodio 1 al episodio 13, tanto el tema de apertura como el de cierre fue interpretado por el dúo musical Tegomas, siendo Kimi Boku Love y Kiss Kaire Michi no Love Song respectivamente. Asimismo, desde el 14 al 24 tuvieron la participación del grupo Heisei Jump. Heisei fue el opening y Bon Bon el ending. Obtuvo hasta ahora una puntuación de 8,5 en My Anime List. Cuenta también con una adaptación cinematográfica live action que salió antes del anime, dirigida por Kitashi Ishikawa y guionizado por Osamu Suzuki, que fue estrenada el 15 de julio del 2006 en Japón, con una duración de 99 minutos. Que no está de más decir que tiene una calificación de 6,3 de 10 en IMDB, tal vez por estar sobreactuada en algunos casos, pero es entendible ya que salió antes que el anime, siendo el manga solamente su única referencia. Emma Fujizawa fue la encargada de interpretar a Risa, Tepei Koike, a Otani. Lo curioso de esto es que a pesar de que Emma aparecía de entre 15 y 16 años en la película, en realidad tenía 24 en el año de estreno, ya que nació en el 82, y Tepei que nació en el 86 tenía 20 años en dicho evento. Realmente me sorprendí con este dato. También cuenta con un segundo manga llamado Lovely Complex Deluxe, aunque en esta ocasión Otani y Risa son secundarios, pasando al protagonista como el hermano de Risa y su historia en el instituto. Curiosamente el título también obtuvo su propio videojuego, estamos hablando de Love Cunt, Punch the Cunt, un juego de la legendaria consola Playstation 2, que salió el 13 de julio del 2006. Ahora como que de repente todo salió antes que el anime. ¿Qué tal el juego? No te sabría decir, no hay mucho para destacar, el jugador asume el rol de Risa para conversar con otros personajes, tomando decisiones y todo eso. Depende de lo que elijas podrás ver varios finales. O eso entendí ya que todo está en japonés. Dicho juego también tenía una edición especial, la cual traía el juego, una cartera de vinilo para un cassette, eran nuestros tiempos, una pelota de playa, una toalla de mano y por supuesto una metal box. El anime es muy fiel al manga en el principio de la relación de Risa y Otani, pero cuando ellos ya son novios, el anime omite varias de sus aventuras como parejas. En el manga se puede apreciar más como Otani va queriendo a Risa, claro, sin perder el humor. Además, en el capítulo 62 del manga, se puede echar un vistazo a la relación de este par, tres meses después, que Otani ya entró a la universidad y Risa en la escuela técnica. Mientras que ella siente que la relación se está acabando, Otani le dice que la ama y esto revive nuevamente el amor entre ambos. Sí, muy básico todo, pero funciona. Bueno, estamos por la mitad. Un breve descanso. Si para el amor hubiera un manual, sería tan genial. Podría por fin entender los problemas que tuve ayer. O un profesor que me enseñe la fórmula de amar. Si sumamos tú y yo, amor es lo que resulta. ¿Qué? Existen tres mangas plus, los cuales se adentran en la relación con Yoshi, con Otani y con Risa, respectivamente. Y como fue él quien les enseñó Umibosu a ambos. Además, Risa y Otani se dan cuenta de que ellos ya se habían conocido antes en uno de sus conciertos. El tema de por qué esto es un complejo de amor es bastante sencillo. Y es porque Risa mide unos 70 centímetros y Otani 1,56. Que es lo raro, que en el promedio japonés sus alturas son anormales, siendo Koizumi más alta de lo normal en Japón y Atsushi más bajo. También llegó a Crunchyroll en enero del año pasado, siendo muy bien recibida, a pesar de su edad. En la plataforma de streaming Netflix salió una película con la misma trama llamada Tall Girl, aunque claro, con toda la crítica en su contra. En mi opinión, es malísima. Para colmo se decía que rompía con los estereotipos de una pareja. Los otakus no tardaron en hacerse oír, mostrando que ya había varias parejas con ese complejo, siendo Lovely Complex el estandarte de todo. Risa Koizumi en japonés significa río pequeño. Por otro lado, Atsushi Otani significa gran valle. Esto no es casualidad, ya que, con esos nombres, la autora quiso expresarse de manera irónica y darle un mayor sentido de comedia al manga. Uno de los hábitos de Risa es jugar videojuegos, cosa considerada rara entre las chicas niponas. Otani es el capitán del equipo de baloncesto, algo rarísimo siendo tan enano, y es contraproducente. No dije que eso no fuera posible. De hecho, hay casos de que así son, en la NBA. Por cierto, en alguna que otra oportunidad se habló de un tal grupo llamado All Hon Shin Kion Jin. Bueno, ¿estos existen o qué? Sí, obviamente, aquel grupo es un dúo de cómicos japoneses, que uno es más bajo y el otro es más alto. Aunque claro, uno quiere buscar información y aparece el dúo, pero del anime. Durante la animación del ending, aparece un anuncio del Mundial de Atletismo del 2007, mostrando a Traffy, la mascota de dicho evento. El nombre original del manga en japonés es Love Come, aunque se pronuncia Dasbukon. Anteriormente dije que Risa medía 1,70 centímetros, lo cual es correcto, pero en el transcurso de la historia, después de un año, se volvió a medir con la sorpresa de que había crecido 2 centímetros, siendo total 1,72. Durante el episodio 2, en la escena del karaoke, suena la canción Toshokan de wa Oshiete Kurenai, Tenshi no Himetsu. El ending de Kamisama Kazoku. Y no es de extrañarse que haya una referencia, porque ambos salieron del estudio Toei Animation. Este es un dato extra, pero no va con la serie, sino que es de la vida personal del Gaby. Este es el primer anime que vi en toda la historia, en anime en japonés, subtitulado al español claramente. Me lo recomendaron porque yo estaba viviendo una historia de amor también, parecida a esta, que yo era el más bajo y ella era la más alta. Y eso bastante fue gracioso. Eso fue bastante gracioso. Lo dije mal. Muchísimas gracias por estar hasta acá. Les recuerdo que pueden dejar su like, que pueden suscribirse para más contenido así, y que el próximo va a ser High School DxD. ¡Suscríbete al canal!